En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Tatiana. Mirta Britos era cordobesa. Oscar Ruarte había nacido en Santa Fe. Vivían en la ciudad de Córdoba. Fruto de la pareja, en julio de 1973, nació Tatiana. Tiempo después se separaron. En agosto de 1976, Oscar fue secuestrado. Mirta había formado pareja con Alberto J. Producto de esa unión, en agosto de 1977, nació Mara. Tres meses después, Mirta y Alberto fueron secuestrados. Un operativo encontró a Mirta con sus hijas en una plaza. Las dos nenas fueron abandonadas en el lugar. Mirta, Oscar y Alberto permanecen desaparecidos. Su hermana Mara fue internada en Casa Cuna, Tatiana, en el orfanato Remedios de Escalada. Ambas fueron dadas en adopción. Oscar y Mirta eran actores. Se conocieron ellos haciendo teatro cuando tenían 18 años. Yo a los 18 también empecé a hacer teatro. Pero yo a esa altura no sabía toda la historia de amor de mis viejos y cómo se habían conocido y qué sé yo. Eso me enteré de más grande. Con lo cual, cuando yo me entero de cómo se habían conocido y que les gustaba el teatro como a mí y que yo estaba como súper embebida en eso, para mí fue como glorioso. Fue bueno, de algún lado sale esta cuestión de querer estar en las tablas. Marzo de 1980, Abuelas de Plaza de Mayo localiza a las dos nenas. Habían sido adoptadas de buena fe por la familia Esfiligoy. Carlos e Inés, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, acompañan activamente a las jóvenes en el reencuentro con sus identidades. Las hijas de Mirta, Oscar y Alberto, Mara Esfiligoy y Tatiana Esfiligoy. Hubo una gente conocida de mis viejos, adoptivos, que en pleno quilombo, digamos, que las abuelas habían aparecido y que no se sabía qué iba a pasar, si yo iba a vivir con mis abuelas o no y demás. Estos amigos le dicen a mi mamá, bueno, pero devolvéla. Entonces, como si es tanto quilombo... Entonces mi mamá dijo, no, pero si son mis hijas, o sea, ¿cómo las voy a devolver? Como una cosa como muy sentida. Me pasa que cuando hablo de mamá... Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Apenas un choque. Gracias.